Pura vida gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí su amiguillo Soak, de vuelta con un comentario Soak. Esa sección en donde me dedico a hablar de algún tema que a mí me guste, que a mí me llame la atención, aunque tal vez esté un poquito alejado de la temática del canal. Y yo sé que para este tema, que sería One Piece, yo sé que no muchos de mi canal ven ese anime, sobre todo tomando en cuenta que es un anime larguísimo y todo, ¿verdad? Pero bueno, acaba de terminar un arco, uno de los mejores arcos en mucho tiempo de One Piece. Y es que quiero fangilear, ¿verdad? Es que quiero fangilear con este arco, gente. Pero bueno, he estado esperando un poquito a que se suavizara un poco la temática, porque todo el mundo apenas estaba terminando el arco y estaban todos explotando, entonces quería como despoilear a menos personas. Así que bueno, ya lo tenemos. De hecho, el principal motivo por el cual traigo este video es porque la semana pasada yo hice un Preguntas y Respuestas y les mencioné que... O sea, uno me preguntó, ¿cuál es tu arco favorito de One Piece? Y yo les dije que One Piece es mi anime favorito, ¿verdad? Y uno me preguntó ahí, este... ¿qué te pareció el último arco? El de Hulk Cade. Entonces, bueno, para responder esa pregunta podría hacerlo de dos maneras. La respuesta corta, que sería, básicamente, es, desde mi punto de vista, el mejor arco de One Piece desde el Time Skid, ¿verdad? O sea, desde ya la llegada al nuevo mundo, ¿verdad? Pero si quieren la respuesta larga, pues para eso es este video, ¿verdad? De gameplay de fondo tenemos ahí One Piece Pirate Warriors, que por cierto es un juego que me está encantando, lo estoy empezando a jugar y lo estoy pasando, y me lo estoy pasando pito. Bueno, ahí lo tenemos para rellenar un poco, ¿verdad? Para tener algo mientras escucha mi voz y me pongo así en modo Fanger. Lo digo de una vez, voy a estar en mucho modo Fanger, ¿verdad? Bueno, resumidas cuentas, voy a tratar de hacer el video un poco explicativo para los que no ven One Piece y no están interesados en verlo, para que, bueno, ayudarles así a hacerlo un poco más llevadero el video. El arco de Whole Cake, bueno, no, el arco, la saga de Whole Cake, porque el arco es diferente, es una saga en donde la tripulación de Luffy, que Luffy quiere servir a los piratas y todo eso, llega a una isla de un Yonko, y en el mundo One Piece los Yonkos son los cuatro piratas más poderosos del mundo de One Piece, o sea, son lo más overpower que puede haber, ¿verdad? En este caso, la isla sería de Big Mom, o Gran Mamá, ¿verdad? Un pirata que, joder, yo sabía que era un Yonko y que iba a ser fuerte, pero, ¡Dios! ¡Dios mío! Oda se esmeró bastante en que el personaje dejara en claro lo que es un Yonko, ¿verdad? Y yo pensaba que, no sé, que iba a ser una basura el personaje, lo que sea. Algo que tiene característico One Piece con todas las sagas, es que One Piece, digamos, se siente como que cada lugar que visitan los Mugiwaras, o sea, la tripulación de Luffy, se siente como si fuera otro mundo, o otro planeta, por así decirlo, y como que el barco fuera como una especie de nave espacial que viaja por el universo, no sé, es una comparación a algo extraño, lo sé, pero es interesante verlo de esa manera, porque sí, One Piece es un poco alienígena cada lugar, o sea, es muy diferente cada lugar, cada región, cada isla del resto del mundo. Es interesante eso, y en el caso de Hulk, esta última saga, tiene una temática como de cuentos de hadas. De hecho, Big Mom tiene un poder bastante extraño, ¿verdad? Que le permite como darle vida a todos los objetos, no me voy a explicar exactamente qué hace la fruta, pero en resumidas cuentas, sí, le da vida a todo, le puede dar vida a una silla, le puede dar vida a las nubes, le puede dar vida... Sería algo estúpido, y de hecho hasta ella se pone a cantar con todas las cosas que va creando, hasta con el sol, con las nubes, con todo eso, es un poco random. Y de hecho me hizo mucha gracia cuando ella hizo la primera canción de Bienvenida, que todo el mundo decía, Big Mom se comió la Disney, Disney no me. Estaba muy lol eso, parecía como el cuento de la, bueno, la película La Bella y la Beste, que todos los personajes, todo tenía vida así puramente en algo por el estilo. Pero el personaje, aunque mezcla una temática infantil, en este caso lo que les acabo de mencionar, el personaje de veras, de veras que da miedo, o sea, es que es como... Y el creador de la serie supo planificar, o sea, crear tan bien el personaje para que tuviera ese balance entre algo infantil, en este caso que serían los cuentos de hadas, porque Big Mom básicamente viene a representar como una bruja de los cuentos de hadas, incluso es caníbal, ¿verdad? Porque ustedes saben que en muchos cuentos las brujas comen niños y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va el tema. Y aparte de eso, el personaje de veras que da miedo, da miedo. Y no lo digo solo por lo fuerte que es, es que el personaje es así, o sea, impresiona y te quedas... ¡Dios! O sea, no sé, de veras que... Que Oda supo trabajar muy bien el personaje hasta el pasado, Dios mío, el pasado de Big Mom. El pasado de Big Mom, o sea... Ok, a muchos villanos del anime es muy común que les pongan un pasado triste para justificar por qué son tan crueles, tan hijos de su... Eso, ¿verdad? Y todo eso. Big Mom tiene un pasado triste, sí, también, ¿verdad? Pero es un pasado triste y al mismo tiempo perturbador y grotesco. Y no sé, yo, palabra que no puedo dormir el día en que leí el capítulo del pasado de Big Mom. O sea, ¿qué? Es un personaje que estuvo muy bien hecho. O sea, y nos demostró tanto el nivel que tienen los yonkos. Lo dejó bastante claro Big Mom el nivel que tienen los yonkos. Porque Luffy no le hizo nada. O sea, Big Mom tuvo un choque. Solamente un choque. Un único choque. Con Luffy. Y Luffy se le mandó con todo. Y Big Mom le hizo insta-kill. O sea, le dio un golpe y lo insta-killía completamente a Luffy. Que, claro, hay muchas teorías de por qué lo derrotó. O sea, la teoría más conocida es la que hizo Roger Chichibukai. Que para mí es el mejor teorizador latino de One Piece. Por lejos, ¿verdad? No sé. O sea, sabe estructurar y explicar muy bien las teorías que hace. Y él explica que Big Mom tiene un poder para... O sea, que en donde ya fusiona la fruta con la energía que existe en el mundo de One Piece. Que es el haki. Que es como prácticamente el chakra, el ki y todo lo mismo, ¿verdad? Que usa la gente, ¿verdad? Bueno, ese es el haki en One Piece, ¿verdad? O sea, y lo que ella hace es que puede... Normalmente Big Mom absorbe el alma de los enemigos. Pero al combinarla con el haki puede absorber el haki del oponente. Y eso dejó a Luffy insta-killiado. Porque lo dejó sin energía prácticamente. Yo creo también que es eso. Y si fuera eso, pues... La verdad, yo no sé cómo se le puede ganar a Big Mom en uno contra uno. O sea, porque literalmente esa bruja en un golpe te deja sin haki. ¿What? O sea, es... Y es que es brutalmente... O sea, solamente en fuerza física... Ella está en la cima de los personajes más brutales de One Piece. Sumado a las habilidades... O sea, su fruta del diablo la tiene súper dominada, ¿verdad? Al 100%. Y todavía eso, que roba haki... Dios. Y eso que a ella le tiene miedo a Kaido, que es el otro Yonko que Luffy va a enfrentar en próximos arcos. Entonces... ¡Dios! Los Yonkos están a un nivel muy overpower, me parece a mí. Y luego, bueno, ya he hablado mucho de Big Mom. Lo otro, que definitivamente me encantó, fue Katakuri. Sí, yo sé, Katakuri se robó, digámoslo así, las palmas aquí para muchos personajes, para muchos fans, perdón, que diga. Pero debo admitir algo, yo Katakuri lo odiaba cuando lo conocí, cuando lo presentaron. Porque, a ver, el personaje tenía un diseño badass, era serio, era perfecto, tenía un dominio de fruta perfecto. El único, o sea, cualquiera que se enfrentara lo humillaba y... Mal, maldita sea, es un Gary Stu, un Batman, prácticamente, no sé. Odio a esos personajes, ¿verdad? Y cuando nos mostraron el pasado de él en la batalla con Luffy, va él mostrando su verdadera manera de ser. Que, en realidad, todo ese semblante que él tiene de perfección. Yo pensaba que él lo hacía. O sea, yo cuando vi que él tenía una personalidad secreta que era incluso media ridícula, la verdadera personalidad de Katakuri. Que él se esmeraba en ocultar eso, yo pensaba que él lo hacía por orgullo. Porque, uh, tengo que dar una imagen de perfección, porque la gente no debe saber que soy así, ¿verdad? En realidad. Pero no, resultó que él mantiene esa imagen de perfección, se descubrió casi al puro final del arco. Porque lo hacía para proteger a los hermanos. Y lo explican tan bien, que te quedas, oh my god. Best antagonista del anime ever. O sea, me encantó, Dios mío. O sea, la personalidad, la historia, todo. Y es que lo único que me choca, y yo sé que aquí va a haber objeto de debate muy grande, es que prácticamente se haya dejado ganar de Luffy. Y sí, mucha gente dice, no, Luffy le ganó y se lo merecía ganar y no sé qué, pero... Gente, yo desde mi punto de vista, sí, me parece que Katakuri se dejó ganar de Luffy. A ver, no así como, oh, te regalo la victoria y ya. Pero, a ver, los dos prácticamente llegaron hasta cierto punto a igualarse, ¿verdad? Pero Katakuri, digamos, ya no atacaba al final, ya cuando empezó a respetar más a Luffy. Ya no atacaba a matarlo, sino más bien a ver, a presionarlo a que llegara a su límite. Porque pareciera que Katakuri cambió su manera de ver a Luffy cuando vio que estaba tan decidido, tanto en cumplir sus sueños, ser rey de los piratas, como en derrotar a su madre. Y eso fue algo que a mí me dejó pensando. Parece que Katakuri quiere que Luffy derrote a su madre. Y, o what, no sé, ahí parece que hay un pasado extraño entre Big Mom y Katakuri, ¿verdad? De hecho, muchos hijos de Big Mom se nota que no quieren a la madre. De hecho, el único que más o menos he visto que se preocupa por ella es Pero Espero, el hijo mayor, el primogénito. Pero, si fuera ese el caso, se entiende por qué Katakuri, digamos, presionó tanto a Luffy a ver si era cierto de que él iba a volver a derrotar a Big Mom. Porque, al final, ustedes vieron que Katakuri y Luffy se lanzaron un último ataque, se hicieron Double K.O. Y Luffy quedó, literalmente, enterrado vivo ahí en un agujero. A duras penas logró salir del agujero y Katakuri estaba de pie. Y, o sea, prácticamente ahí Katakuri era lo único que tenía que haber hecho. Era darle una patada o caerle encima a Luffy, porque con el tamaño que tiene ese tipo, hasta cayéndole encima lo mata. Pero lo que hizo Katakuri, básicamente, fue decirle, tú vas a derrotar a mi madre. Sí. Entonces le dices, claro que lo haré. Ok, dice, y se dejó caer de espaldas. Y eso fue algo muy simbólico, porque Katakuri dicen que él nunca ha tocado el suelo, la espalda de él. Y menos aún en una pelea, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad tenía él de caer de espaldas? Realmente fue una manera de decirle, te dejo la victoria, vete y hazlo, prácticamente. Incluso la hermana, Brulé, que vio esa pelea y tiene una última conversación al final, le dijo eso mismo. Entonces, no es que yo sea fanboy de Katakuri, pero es un hecho que Katakuri era más fuerte que Luffy. Tiene mejor hack y observación, mucho mejor control de la fruta, hasta la tenía despertada. Un estilo de combate mucho más eficiente. Lo único que sí Luffy era superior, digamos, en términos de combate, era en poder puro y duro, prácticamente. O sea, el Year 4 de Luffy era mucho más dañino que casi todas las técnicas de Katakuri. Era lo único, en mi opinión, que Luffy le superaba a Katakuri en potencial de daño, ¿verdad? Pero bueno, es que hay poquísimos personajes que pueden hacer más daño que Luffy, ¿verdad? Pero es que el tema es eso, Luffy es muy destroyer, ¿verdad? Y por cierto, el tema de que muchas personas dijeron que Odas inventó el Snake Man, la otra forma de la cuarta marcha de abajo de la manga solamente para ganarle a Katakuri. Y todo el mundo dice que ya el Snake Man es más poderoso que el Bowman, porque el Bowman no le pudo ganar a Katakuri y el Snake Man sí. ¡No! O sea, la razón por la que Luffy suele usar más el Bowman es porque el Bowman es más versátil y tiene más potencia. Digámoslo así, o sea... Es que lo que hace el Bowman, desde lo que he visto, desde lo que he notado viendo todo el manga, ¿verdad? Y el anime y todo eso, es que el Bowman potencia lo que serían los rebotes. Porque ustedes ven que él no puede estar quieto, incluso aunque suene ridículo, rebota en el aire. Y puede hasta volar con eso, ¿verdad? Por eso se llama Bowman, o sea, hombre rebote. O sea, llega a potenciar al máximo esa característica de la fruta. El Snake Man, como se vio, potencia la habilidad que él tiene en Gear 4 de hacer que el brazo rebote en el aire. Ustedes ven que él tiene unas técnicas basadas en animales. Y una de las técnicas era que hacía que el brazo va rebotando varias veces y le pone nombre de serpiente. El Snake Man viene a potenciar eso aún más al límite. Y obviamente eso, a su vez, en cada rebote, el brazo gana más velocidad. Eso hacía que el hack y observación de Katakuri fuera cada vez más ineficiente. Porque él podía, digamos, pretender que iba a golpear a Katakuri en un lado. Por ejemplo, en el lado izquierdo. Katakuri veía el futuro y sabía que lo iba a golpear en el lado izquierdo. Y en el último instante, o sea, Luffy al tener ya tanta velocidad en el Snake Man. Él podía hacer que el brazo cambiara de dirección en el instante en que Katakuri ya se iba a proteger ahí. Para golpearlo de otro punto. Y ustedes vieron que en el Snake Man, él lo golpeó muchísimas veces. Pero el daño no era tan brutal como el que le hacía en Bogman. O sea, es que un golpe de Bogman... O sea, hacía estragos en Katakuri. Ustedes vieron que cuando Katakuri... Ya me hice... Me traba la lengua, disculpen. Cuando Katakuri perdió temporalmente el control. Y Luffy le dio varios golpes en Bogman. O sea, este Katakuri recibió daño serio. Incluso el tipo dijo... O sea, se puso una pose tranquila y dijo... No, tranquilízate. Recupera el hack y observación. Porque si no, este tipo te va a matar, ¿verdad? O sea, era obvio que Luffy le iba a ganar si le seguía pegando en Bogman. Entonces ya le dijo... Pues sí, lo has descubierto. Prácticamente cuando yo estoy concentrado, soy invencible. Prácticamente... Me encantó eso, ¿verdad? Entonces ya volvió a dejar inútil a Bogman. Entonces fue cuando para el segundo versus... Luffy supo que tenía que mejorar tanto su hack y observación como utilizar el Snakeman. Aunque tuviera menos potencia que el Bogman. Era más eficiente para derrotar a Katakuri. De hecho, mucha gente dice... Es que el King Cobra pues dejó que yo a Katakuri. Sí, el King Cobra era un ataque bastante poderoso, ¿verdad? Pero... Ustedes analicenlo. ¿Ustedes creen que Katakuri hubiera sobrevivido a un King Kong Gun directo? Que es la técnica más fuerte del Bogman. No, el King Kong Gun lo hubiera dejado... Overkill directamente. Pero bueno... Una de las mejores peleas de la serie, sin lugar a dudas. Katakuri es uno de los mejores antagonistas de la serie. O sea, Oda no decepciona nunca en las peleas. Pero esta... De 10, ¿verdad? Totalmente de 10. Y momentos épicos en toda la saga... Por ejemplo... Uno de mis momentos favoritos. Cuando Jinbei rota a Big Mom. Y le dice... O sea, es que Big Mom tiene una técnica, para el que no lo sepa... En que... Ella le hace, ¿cómo era? Que se llamaba vida o truco. Creo que era la técnica de ella. Esa técnica lo que hace... Es que le da dos opciones al oponente. Uno. Pelea con ella. Y buena suerte para ganar, ¿verdad? La otra opción es que si quieres huir... Ella te puede quitar la esperanza de vida. O sea, te mata. Técnica muy hija de puta. Yo lo sé, ¿verdad? Pero es una técnica muy asquerosa que tiene Big Mom. O sea, si huyes, te quitas la esperanza de vida y mueres. Prácticamente. Y la otra opción es pelear con ella. Y buena suerte, ¿verdad? Bueno. El tema es que Jinbei... El nuevo Nakama de la tripulación de Luffy, ¿verdad? Le hizo esa técnica a Big Mom. Y entonces le dice... Elige vida o truco. Y entonces él eligió vida. O sea, que le rogara la esperanza de vida. No iba a pelear con ella, en otras palabras. Porque sabía que no le iba a ganar. Y Big Mom no se la pudo quitar. Y entonces ahí se descubrió que esa técnica tenía un pequeñísimo punto débil. Y es que Big Mom no le puede quitar la esperanza de vida a alguien que no tenga al menos un poco de miedo a ella. Y créame que la tipa da miedo. Da mucho más cuando te para encima con esa cara de bruja loca. O sea... Sabes que esa tipa te da un manazo y no te queda ni el alma. O sea, porque es fuertísima. Da miedo. Y Jinbei no le quitó la esperanza de vida. Y entonces tú me dices... ¿Cómo no le tienes miedo a Big Mom? Y entonces les respondió Jinbei. Yo voy a formar parte de la tripulación del futuro rey de los piratas. No puedo tener miedo de un simple yonco. Solo faltó el Doomtime for What. Y ese de... ¡Totoro! ¡Totos! ¡Dios! ¡Qué épico! O sea, ¿qué manera sacársela hizo Jinbei? ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Luego todas las veces que Bruk pues se sacó también el... Pero bueno. Cosas que definitivamente estuvieron mal en el arco. Algo que decepcionó mucho definitivamente fue Sanji. Mucha gente odió eso. A ver. Sanji sí hizo cosas muy importantes. Pero lo que mucha gente quería ver era un combate. Y eso es innegable. Él preparó el pastel y todo eso, ¿verdad? Y... Pero de todas maneras sí notamos que habían pocos oponentes a la altura de Sanji. La verdad es que Sanji yo no sé por qué. Pero estaba muy fuerte en esta saga. Porque ustedes vieron que... Que por ejemplo le atacó a Oven. Todo el mundo decía va a haber un Oven contra Sanji. Probablemente. Oven era uno de los hijos de Big Mon que calentaba cosas. Y es que Sanji pudo moverse tan rápido en donde él estaba peleando con alguien. Le apareció a la par. Le dio un golpe en la cabeza y lo dejó aturdido. Y nadie lo vio. Ni él. Entonces yo me quedé... Ok. ¿En serio ustedes quieren ver un Oven contra Sanji cuando Oven ni siquiera... Puede ver que Sanji salió de la nada y le pegó una patada? O sea... Es obvio que Sanji lo instaquilea. O sea... ¿Qué vas a hacer contra un oponente que no puedes ver venir? O sea... No. Era imposible. Aunque a mí me hubiera gustado sí ver. Tal vez. Pero espero contra... Contra Sanji. Eso sí hubiera estado genial. El problema es que si Sanji le hubiera ganado. Pero espero, por ejemplo. Pero espero teniendo una recompensa de 770 millones. Pues Sanji se le hubiera disparado la recompensa a una burrada también. Porque sí. Luffy como le ganó a Katakuri. También le ganó a Cracker. Más todo lo que le lo enaltecieron. El tipo ese. El periódico. Le subieron la recompensa a 1500 millones. Esa es otra cosa que no me gustó de la saga. Ahora se le está yendo muy de las manos el tema de las recompensas. A ver. Al principio de la serie se había dicho. Que 100 millones de recompensa para un pirata. Era una recompensa alta. Muy alta. Al punto de que... Que Barba Negra quería atrapar a Luffy cuando valía 100 millones. Para ver si le daban el puesto de Chichi Bokai. O sea que ya una... Atrapar a un pirata de 100 millones era considerable. Pero llegamos al nuevo mundo y ves piratas de 750 millones. De 900 millones. De 1000 millones. Yo pensaba que 1000 millones era lo que iba a valer un Yonko. O sea, yo desde cuando ya estaba viendo ya recompensas de 300 millones. Yo decía. No, seguramente los Yonko van a valer 1000 millones. Gente. Yo creo que un Yonko a estas alturas va a terminar valiendo 2000 o 2500 millones. No es broma. O sea. What? Está loquísimo eso. Y no sé. Yo recuerdo que en la película creo de... De... De Gold. En la que salió de One Piece. Habían dicho que con más o menos... Creo que eran... Eran 5000 millones de euros. Más o menos era lo que valía un país. O sea. What? Ve y atrapa a los cuatro Yonko si te compras un país. En otras palabras. Qué fácil suena eso. Bueno, dejémoslo ahí. Es un comentario random. Bueno, dos Yonko sería más o menos. Pero bueno. Es que no sé. Me parece que las recompensas están como muy excesivas y muy descontroladas. Es para penas para el meme. Esto se va a descontrolar Oda. Pero bueno. Ya me entendieron el tema. ¿Qué otra cosa no me gustó de la saga? Ah, sí. El dichoso pastel. Aquí yo puedo entender por un lado y por el otro por qué el pastel no le hizo nada a Big Mom. Vean. Me parece. Me parece. Es una pequeña impresión que tengo yo. Y que de hecho que tenemos muchos fans. ¿Verdad? Del fandom de One Piece. Es que Oda en algún momento sí tenía planeado que el pastel hiciera algo a Big Mom. Porque incluso Sanji había dicho que iba a usar una de sus recetas especiales. Se dijo de todo. Como que Big Mom se le iba a curar el trastorno alimenticio. Que Big Mom iba a quedar KO. O sea. Totalmente noqueada. Que Big Mom. Este. Hasta había gente que decía que Big Mom iba a morir. Pero bueno. No creo. Ya sería algo excesivo. ¿Verdad? Pero. Podía ser también esa posibilidad. Pero conociendo a Sanji no. Y al final no le hizo nada. Simplemente. La restauró. O sea. Prácticamente les benefició mucho a ellos. Pero. Sanji terminando el arco. Lo explicó. Es por la historia del personaje. Todo el trasfondo que tiene. Y todo eso. Y es que. Que. Sanji. Lo dejó muy en claro. Cuando alguien tenga hambre. Quien sea. Yo le daré de comer. Y eso es algo que le enseñó su padre. O sea. Su verdadero padre. ¿Verdad? Eso es algo. Que estaba desde el inicio de la serie. Pero a ver. Hulk Hale ha sido el arco. Bueno. El segundo arco más largo de la serie. O sea. Larguísimo. Y desde como. O sea. Ese pastel lo estuvieron haciendo como en dos terceras partes del arco. Más o menos. O sea. Que estuvo el pastel. Si habló tanto de ese pastel. Que Big Mom se lo iba a comer. Y todo el mundo decía que el pastel estaba buenísimo. Y todo el mundo teorizando con ese pastel. Y. De todo para que. O sea. O sea. Gente. No sé. Como 100 capítulos con ese pastel de manga. Bueno. Tal vez exagerando. Digamos 80. Pero. No le hizo nada. Para que no hicieran nada. Eso fue muy decepcionante. Fue demasiado decepcionante. De mi punto de vista. Luego. Eh. No sé. Ya. Lo demás. Está como en punto neutro. No es algo que me gustara mucho. Ni que le bajara tanto. Y lo digo y lo repito. Hulk Hale ha quedado desde mi punto de vista. Como el. El mejor arco. Del nuevo mundo. Por lejos. Porque. La verdad es que. Los. Todos los arcos del nuevo mundo. Han sido bastante decepcionantes. Del. O sea. No sé. Incluso Vege. Como supernova. Me terminó cayendo mucho. Mejor que Lau. Y yo sé que mucha gente. No. ¿Cómo vas a poner a Lau por debajo de Vege? Porque Lau tiene mucho fan. Pero no. La verdad me cayó un mejor Vege que Lau. Es un chingue de personaje. No sé. Es muy hijo de puta. Pero al mismo tiempo es muy carismático. Verdad. No sé. Me encantó. Y ya está. En fin. Como sea. Me gustaría. Mandarle un saludo a Cazador de Piratas. Es un youtuber. Y un amigo que he conocido aquí. Hace poco tiempo. Y la verdad. Me encanta. Sube bastante contenido de One Piece. Le gusta estar televisando. Dar opiniones y todo eso. Y si a ustedes les gusta. O son fan de One Piece. Dense una visita por su canal. Porque la verdad es que. Se esfuerza bastante en sus videos. Y eso. Él no me pidió que le hiciera. Esta pequeña. Digámoslo así. Recomendación. Lo estoy recomendando. Por voluntad propia. Porque la verdad. Me gusta bastante su contenido. Y pienso que es de 10. Y nada más. Joder. Me queda afónico. De tanto estar fangileando. Pero ya. Ya me saqué. Esa chispita de fangirl que tenía yo. Que quería hablar de este arco. La verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. Y estoy esperando. Como no tienen idea. El arco que viene ahora. Que va a ser el reverie. Porque tengo la sospecha. De que por fin vamos a ver a Dragon. El padre de Luffy. En ese arco. No sé. Me lo huelo. Me lo huelo bastante. Va a aparecer Dragon. Y ni para qué decir de Wano. Todo el mundo está esperando ahorita. Porque llega el arco de Wano. Y Dios. Pero lo dejo aquí. Si les gustaría que haga otro video. Digamos. Fangileando. De lo que sería por ejemplo. Como yo ya les había comentado. Hace tiempo. Que también era fan de Steven Universe. De ciertas series. Que yo les he comentado. Que yo veo. Y como hace poco hubo un bombazo. Por algo que se reveló. En Steven Universe. Y que les gustaría que den mi opinión de ello. Pónganmelo en la caja de comentarios. Y estaría hablando de eso. O fangileando. Lo que sea la otra semana. Y nada más. Aquí soy Villeswack. Nos vemos. ¡Hos! ¡Gracias!